A través de Santidad Online, la Pastoral Infantil de la Arquidiócesis de Tunja invita a los niños y niñas a personificar un santo y a tener en familia una hermosa experiencia de preparación para vivir la solemnidad de todos los santos. Necesitamos a prepararnos para celebrar con alegría, con gozo, con fe, la solemnidad de todos los santos el próximo 1 de noviembre. Esta celebración inicia con las primeras vísperas el 31 de octubre. A través de un video muy corto, podemos mostrarle al mundo la vida y obra de nuestros santos más cercanos y hacer que nuestros niños y niñas preparen su corazón para esta próxima solemnidad. Quiero invitarte a personificar la vida de un santo, de una santa, de un beato, donde en familia podamos realizar un video de máximo 3 minutos, donde primero dices el nombre del santo. Puedes revestir al niño o a la niña con algún signo particular del santo. Anímate a vivir esta experiencia en familia y celebremos juntos la gloria y el honor de todos los santos. Te invitamos a expresar dos o tres frases célebres del santo, de la santa, del beato, de la beata. Y te invitamos para que en familia, todos juntos, al terminar, oremos la oración de los niños. Y terminemos con esta alabanza a la Santísima Trinidad. Los videos deberán ser enviados el día 29 de octubre al correo electrónico tunjapastoralinfantil.com o al WhatsApp 312-448-3837. El video será publicado en el Facebook Pastoral Infantil Arquidiócesis de Tunja el próximo 31 de octubre. Y así nos vamos preparando para celebrar con fe, con alegría, con gozo, esta gran celebridad de todos los santos. Santidad online. Y recuerda, al mundo llenamos de alegría, de la mano de Jesús y de María.